Gracias señores, llega Tupungato, Maipú, Malargue y Ciudad de Mendoza. ¿Cómo les va chicas? Bienvenidas. Hola, gracias. ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Contentas de volver? Ay, qué lindo. Bueno, Maipú la estamos conociendo hoy. Sí, sí, bien reciente, el sábado. Sábado. Después mañana la vamos a tener allá solita, como tuvimos a todas, para que tengas un momento especial. ¿Vieron lo que dije yo en el bloque anterior de las caras? Sí. ¿Se dan cuenta? Están felices las chicas. Están felices. Radiantes. Contentas. Obvio. Contentas. Y eso es que están cansadas ya, porque vienen, ¿no? En los pocos días desde la convivencia vienen corriendo. Sí, pero como vamos con muchas actividades, se va disfrutando. Olvídate. No, se va disfrutando. Aparte, te olvidas de dormir. La verdad que el sueño no está. Aparte es que como todo, cuando uno disfruta tanto algo, pasa tan rápido, cuando pasa es... Ya pasó, ya terminó el hotel con las chicas, la convivencia, porque más allá de que están todas en la misma provincia, chicas, alejadísimas. Entonces, esta común unión que tienen entre todas está re bueno mantenerla y disfrutarla al máximo. Primirla como un limón. No hay como la quiera ahora. No, no hay como la quiera ahora. Porque si uno está pensando para adelante, te perdés lo que pasa allá. Y sí, totalmente. Es lo que decían las chicas. Recién, el Churi hizo una pregunta que a mí me pareció muy interesante. Si eligieran un departamento para vivir que no sea el de ustedes, ¿a dónde vivirían? San Rafael. Ah, mirá. Ya van 12. Ciudad de Mendoza. Ahí estamos. Está vecina casi. Claro. Muy cerquita. Muy cerca. ¿Más largo es? En ninguna. Amo mi departamento. Ah, la primera. Se quedan en Mendoza. Yo siempre digo el del cielo más bonito. Exacto. ¿Ciudad? San Carlos. San Carlos. ¿Por qué? Tengo familia y, bueno, me siento también identificada ahí con el Valle de Uco. Me gusta. Me encanta, me encanta eso. Ustedes saben que muchas dicen, ella me habló tanto de su departamento, dijo. Claro, a la de Junín. A la de Junín. Claro, me habló tanto del departamento que, al final, porque son promotoras de su departamento, sin ningún lugar de dudas. Y tanto venderlo por ahí, otra, y dices, che, mira qué lindo departamento tiene. Ajá. Sí. ¿No? Sí, sí, ya hasta organizamos ir a visitar a San Rafael para el cumpleaños de una de las chicas, vamos a ir todas a visitarla. Ah, ¿de quién? De Sol, de San Rafael. Ah, ¿y cuándo es el cumpleaños? El 8 de marzo. ¿Vos tenés que hacer algo ese día? Sí. ¿Tenés que hacer algo ese día? Justo voy a San Rafael. Yo también. Porque, mirá, ¿no es el día de la mujer? Sí. Exactamente. Y bueno, nos vamos para el día.